Música Seguimos con más de noticias, Globo, Visión Salud y en este momento le damos la bienvenida al programa al Dr. Rafael Rivas, especialista en estrabismo. Bienvenido, doctor. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Y como esa es su especialidad, entonces vamos a definir qué es el estrabismo, doctor. Bueno, la especialidad es oftalmología pediátrica y estrabismo. Estrabismo es cuando se pierde el paralelismo de los ojos. O sea, hay una desviación ocular. Puede ser hacia adentro, que es el que llama todo el mundo el visco. Puede ser hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo y hay síndromes que son más extraños que simulan las letras y se llaman síndromes alfabéticos. Puede ser una A, puede ser una B, puede ser una X, una lambda. Y entonces son esa gente que dice, bueno, que me están viendo o no me están viendo y es que tienen una desviación de este tipo de estrabismo. ¿Y cómo se trata? Bueno, el estrabismo es multifactorial. Hay estrabismos que, por ejemplo, con lentes se mejoran. Se quita la desviación cuando se mejora la agudeza visual y se pone el lente correctivo. Pero la gran mayoría de la corrección de estrabismo es quirúrgica. ¿Ok? Es una cirugía tradicional, una cirugía que por lo regular se hace en niños o en personas jóvenes. Se hace en nuestros padellones con anestesia general. Y es una cirugía que, dependiendo del número de músculos, es el tiempo que se lleva. O sea, aproximadamente 15 minutos por cada músculo que se toca. ¿Cuántos músculos se tocan? Dependiendo del grado de desviación. Más desviación, más músculos se deben tocar. Doctor, vamos a aprovechar que tenemos aquí un modelo de un ojo. Nos gustaría que nos explicara cuáles son las partes del ojo. No todo el mundo conoce qué tenemos en este órgano. Realmente, lo podemos sacar. Ya está muy fácil. Realmente, la oftalmología existe porque el globo ocular es uno de los órganos más complejos que hay dentro de la economía. Como decimos nosotros, la economía es todo el cuerpo humano. ¿Verdad? El globo ocular tiene dos grandes partes o dos grandes segmentos. El segmento anterior y el segmento posterior. El segmento posterior es simplemente, es la parte donde está el nervio óptico, la retina, que es la película de la cámara fotográfica, lo que nos permite ver mucho mejor, lo que nos permite ver, lo que nos permite ver, y debajo de la retina está una parte que es nutricional, que le da comidita, que le da sangre al globo ocular que se llama la coroides. Otra parte de esta parte intermedia es el iris, que sabemos que el iris, la función más importante es la de diafragma, abre y cierra según la luz. Para enfocar, tenemos el cristalino, que es el lente del ojo, y todo el mundo cree que esta es la parte más importante desde el punto de vista óptico, pero no es así. Desde el punto de vista óptico, la cornea, que es la parte más externa del ojo, tiene muchísima más potencia óptica, potencia en dioptrías que el cristalino. Mientras la cornea tiene 42, 43, 44 dioptrías, el cristalino tiene 22, 23, o sea, podemos decir que la cornea es el doble. Entonces, sin la cornea y sin el cristalino, nunca vamos a enfocar bien en la retina, y al no enfocarse bien en la retina, no se puede ver. Es así, entonces ahí también vienen los tratamientos y las operaciones especializadas para lo que es la recuperación del campo visual. Aquí, en esta unidad, ustedes tienen diferentes equipos de láser, en el segmento anterior hablábamos de algunos de ellos, pero ¿cómo es este procedimiento? ¿Cómo debe prepararse un paciente para lo que es este tipo de intervención? Bueno, para empezar, láser es una palabra muy genérica. Nosotros en oftalmología usamos varios tipos de láser. ¿Cuáles son? El láser de argón, que es un láser que por lo regular quema, ¿ok? Hace cicatrices en la retina para cauterizar o para tratar enfermedades como la retinopatía diabética. Hay otro láser que es el Jack láser, que es un láser que produce microexplosiones dentro del ojo y entonces desgarra membranas o rompe membranas o puede hacer pequeños agujeros en el iris cuando se necesita una mejor comunicación del humor acuoso. Entonces, ese agujero la permite. Y hay los láseres más modernos, que son láseres de estado sólido. Los primeros eran de gas, ahora son de estado sólido. Se está usando mucho los láseres de diodo. Los láseres de diodo son láseres que tienen distintas características, pero la gran ventaja que tiene es que las primeras máquinas eran unos inmensos aparatos que necesitaban refrigeración. Ahora son de estado sólido, son pequeñas cajitas que tienen gran poder. Además, la recuperación del paciente es muy rápida, doctor. Es menos invasiva, es mucho más sencilla. Bueno, realmente nosotros tenemos la gran ventaja en oftalmología que todos los pacientes se recuperan rápido. Es raro cuando un paciente se complica. Nosotros tenemos esa gran ventaja. La cirugía oftalmológica es muy, pero muy efectiva. Muy pocas son las complicaciones. Y por supuesto, el tratamiento láser es un tratamiento que es bastante poco agresivo, vamos a decirlo de esa manera. Hablando de láser, nosotros tenemos un láser muy específico para hacer el glaucoma, que lo llama mucha gente el enemigo silente de la visión, porque el glaucoma, como decía uno de mis profesores, ni pica, ni duele, ni molesta. Cuando tú te das cuenta que estás mal por glaucoma, es porque estás ya realmente mal. El glaucoma es presión alta dentro del ojo que ataca el nervio óptico y destruye la fibra del nervio óptico. Sí, lo veíamos, Juan, doctor Antonio, en una de las entrevistas anteriores en este mismo programa, que es una de las patologías más importantes y que puede ocasionar ceguera permanente en lo que es irreversible en el paciente. Porque la primera causa de ceguera reversible en el mundo es la catarata, pero la primera causa de ceguera irreversible es el glaucoma. O sea, el que se opera de catarata tiene la capacidad de regresar la cirugía y los tratamientos de glaucoma es para que no continúe el daño, pero el daño que está hecho ya no se puede. Sí, esto es una de las patologías más comunes y que tienen mayor importancia en lo que es la salud visual. Sin embargo, existen otras, mucho más sencillas, como lo comentábamos en la primera parte, sobre lo que es la agudeza visual que son tratadas con estos equipos que pudimos conocer el día de hoy. Nosotros le agradecemos al Instituto de Microsirugía Ocular Caracas por prestarnos sus espacios y poder brindarnos esta información sobre estos equipos de tecnología avanzada para recuperar lo que es la salud visual de los pacientes. Nosotros hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud el día de hoy y los invitamos a que siempre se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba salud-gb. Será hasta una próxima oportunidad.